¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Eso la llegué! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachiashed Diebcast Paulo! Y para resistirse a los detalles El aplauso que se escucha para que se sienta Despierta las colas y al gata Si soy mi espaciale, yo en flores No importa si la colera es sin grata Que tú no eres un santo, si no lo ves Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga mis tonas si es que quieres O comprarte una dada que siempre tienes Y vuélvete a ese signo de ajedrez Y mandala como una sobredosis de trinidad Asfixia las con besos y dan su moral Contártelas y de todas sus locuras Mántala con flores, con canciones y no les falles No hay una mujer en este mundo ¿Quién puede resistirse a los detalles? Y el aplauso para la asesina Seguimos de canciones bonitas en esta noche Claro que sí Una canción del señor Vicente Fernández Esto se llama Mujeres Divinas Y dice así Claro que sí El aplauso que se escuche Bien bonita Para las hermosas asesinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté a los cielos en contra de ellas De pronto empecé a cierra un caballero Su melodía pintaba con escala Me dijo Me suplico compañero Que ya no había ni presencia de receta Yo dije que nosotros simplemente Ahora no se dieron mal Y que nos pagaron Que se oye Ovi nada diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que se oye Ovi nada diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Y el aplauso que se escucha Para Cecilia Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejan las mujeres Me lloran Y con el alma Echa pedazos Mas nunca les repito Sin vida Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas O que hay otro camino Que adorarla Y el aplauso Oye Nos han pedido Más canciones En esta Noche Para ti Cecilia Claro que sí Pero seguimos Con una canción Que hemos traído Preparada para ti Esto se llama Sabes Una cosa Y el aplauso Bien bonito Que se escuche Para ella Te podemos pedir Un favor Que toques así Un segundo Un segundo ¿Puedes ser? Eso Y seguimos entonces Para ti Vamos a cerrar Y sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Yo no encuentro las palabras Ni feliz o ritmo cruzar Y según la rosa Te lo conocí Sabes una cosa No sé desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Lo empieza a cantar No sé cómo empezar No sé cómo empezar Te quiero madrino Si te entrego Una rosa Una vida Que me pueda quedar Y el aplauso Déjale ese bonito aplauso Hace ser el aplauso Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Gracias al cielo Y yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y yo te quiero Que el aplauso Para Cecilia Bien bonito Claro que sí Gracias 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 Y yo te quiero 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 Las cuiden Y yo te quiero 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 Y yo te quiero